en los Trinitarios, Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, todo eso hace que de una manera u otra tengamos un rechazo al patriótico, a ese tipo de actitud, pero si se fijan, todos los países que han tenido más de dos idiomas oficiales, siempre han estado o sumergidos por ese idioma y por la fuerza de la esclavitud o por la fuerza de la intervención por muchos años y adoptan ese idioma o porque su población de ese idioma es pulula en el ambiente de ese país. En lo que es el Oriente Medio, esas personas que se mantienen, no hay prácticamente una frontera que divida todas esas naciones y se comunican una con otra, ellos aprenden su idioma de manera oficial de cada uno de ellos, pero es por eso, no sé, yo me pregunto, ¿cuál es la mayor población después de los dominicanos que hay en el país? Yo me pregunto y ustedes, todo el mundo sabe cuál es la mayor población después de los dominicanos que existe en el país, pero lo tenemos al lado, pero hemos tenido una historia que todos sabemos, pero yo digo, el idioma que debemos hablar y que debemos saber es el francés o el creón, para saber qué nos dicen, qué quieren, qué aspiran y no tener, no voy a vivir en la ignominia y en la ignorancia de no entender lo que ellos, ellos sí no entienden, pero nosotros no lo entendemos a ellos, porque ellos aprenden español muy rápido, nosotros no, nosotros no. Entonces, yo estoy de acuerdo con el proyecto de ley del bilingüismo, pero tenemos que aprender francés y aprender creor, porque esa es, no lo vemos, no quiero que me interpreten que debo conocer el idioma y la tradición y debo conocer a mi enemigo en todos los sentidos, sino debo conocer a quien viene a mi casa, vive en mi casa, trabaja en mi casa y no lo entiendo, no sé qué habla, no sé qué habla y si yo lo tengo, soy ignorante, pero lo que yo he visto es que donde se hablan dos idiomas, donde se hablan dos idiomas, o la mitad de la población habla un idioma y la mitad habla el otro, o ha sido intervenido por un tiempo y absorbe el idioma, eso quiere decir que para poder entendernos tenemos que saber ese idioma, ese idioma. Y yo creo que sí, el inglés es muy buen, porque él sabe que todas las puertas que te abre el inglés, el inglés es el idioma mundial, en cualquier parte del mundo se habla el inglés de manera, tú puedes llegar a Australia y puedes abrir un dialecto ahí, pero si tú hablas inglés ellos te van a entender, porque sí, debemos saber el inglés todos, pero en el caso de la República Dominicana, tenemos que el creor y el francés, para nosotros entender esta problemática, entender muchas cosas, sería necesario aprender también. Bueno, hay que ver si realmente este proyecto de ley que fue sometido por esta diputada sobre el bilingüismo en la República Dominicana, se refiere al inglés, o sea, al francés. Solamente el inglés, ellos mencionan el inglés, como el segundo año. Yo te decía ahorita, ya tras las cámaras, que hacerlo por la vía que me subyama, que debiera ser la correcta, automáticamente está acusado de ser pro haitiano. Mi comentario va, cuidado si pudiera tener algún tipo de relación, pero no, creo que no, es con respecto a la situación que en este momento ha estado enfrentando a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, que esta ley de desarrollo e incentivo fronterizo. Y me quiero referir a ella porque yo entiendo que este enfrentamiento que en este momento tiene la Cámara de Diputados y el Senado de la República por esta ley, que precisamente en el día de ayer se venció, porque fue una ley que tenía límites y es por 20 años, donde incentivaba la creación, la llegada a la zona fronteriza, esta zona de Pedernales, Dajabón, Jimaní, a hacer que llegaran inversionistas, que llegaran empresarios a instalarse en esta zona de la República Dominicana que hace fronteras con Haití, una manera de incentivar, no solamente al empresariado, sino de hacer, crear fuentes de empleo a esta zona para evitar el desplazamiento de las personas que viven en la zona fronteriza hacia la ciudad y abandonar este espacio de la República Dominicana. Pues esta ley fue creada con ese objetivo. Tal vez esta ley no se ha desarrollado en la medida que 20 años después se esperaba que lo hiciese. Pero llegó el final de esta ley y de alguna manera hay que, o extienden los beneficios que podría, que genera esta ley o se le hace un arreglo que es realmente lo que se ha, lo que ha creado esta discordia entre el Senado y la Cámara de Diputados. A tal punto que el Presidente de la República ha tenido que manifestar que él se pone a la disposición de poder ser una especie de refri y poder mediar ante esta situación, pues de alguna manera hay que buscarle una solución. Yo creo que esa decisión y eso que acaba de expresar el Presidente de la República, de funcionar como mediador, tal vez un poquito, que dice mucho, tal vez de manera positiva, de la manera como el Presidente pretende seguir manejando los asuntos de Estado tal vez sin tener la intención de interferir en los poderes que se supone son poderes independientes del Estado Dominicano pero sin perderlo de vista. Entonces yo creo que el Presidente, en mi humilde observación, debe imponer o poner de manifiesto, más bien no de imponer, sino poner de manifiesto ese liderazgo que le caracteriza y por eso es Presidente de la República porque no se le puede olvidar al Presidente Luis Abinader, primero que es el líder y segundo que el Senado de la República tiene control absoluto del partido que está en el gobierno y que la Cámara de Diputados también tiene control absoluto del partido que está en el gobierno. De manera que no solamente como mediador va a actuar el Presidente de la República sino como líder absoluto en el país y como líder de ambas cámaras. O sea, que esa democracia hay que verla de manera positiva pero también hay momentos en que él tiene que decirnos aquí que ese soy yo y si hay una línea, si hay una línea que hay que bajar para evitar este conflicto y que se llegue realmente a un acuerdo y que no se tire por la borda, si tal vez lo poquito o lo mucho que se haya logrado con esta Ley de Desarrollo Fronterizo e incentivo a empresas a instalarse en esta zona para crear fuentes de empleo, yo creo que el Presidente que ha mostrado y lo ha dicho en múltiples ocasiones que su mayor interés con él no va a jugar cuando se tiene la intención de crear empleo, va a apoyar a todos los sectores, a todos los empresarios que quiera instalarse no solamente en las fronteras sino en cualquier lugar del país con el objetivo de crear empleo porque eso es lo que necesita este país. Entonces, señor Presidente, usted va a tener que poner de manifiesto el liderazgo y lo de mediar no me gusta, tal vez sería el término correcto porque eso dice mucho de la independencia de los poderes que usted le permita, ¿verdad?, que haya debates pero que realmente usted tiene que ponerse de acuerdo y poner de manifiesto el liderazgo que usted tiene para que se le busque una solución y que esta ley que se venció en el día de ayer, que llegó a su término en el día de ayer pues se pueda modificar con lo que haya que modificarle o si hay que ratificarla tal cual está pero hay que hacerlo, pero no se puede perder porque prácticamente debemos decir que este fue un gran logro porque, reitero, tal vez no se ha logrado conseguir la cantidad de empleados, de que empresarios se instalen porque hay muchos que no se han instalado y se están beneficiando de esta ley que es lo que hay que arreglar, son los ajustes que hay que hacer ante esta ley que es la 28-01 que se hizo, ¿verdad?, sobre el incentivo al desarrollo fronterizo en el año 2001 así que vamos a esperar que realmente se le pueda buscar una solución y tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados ambos poderes del Estado manejado y dominado por el partido que está en el gobierno que es el PRM así que vamos a deponer esos intereses políticos y económicos que representan ambas instituciones o ambos poderes del Estado y vamos a beneficiar esta zona para que realmente se pueda desarrollar y se puedan crear los empleos y las fuentes de trabajo que necesita esta zona para evitar que las personas que les tocó vivir en la frontera de la República Dominicana con Haití puedan quedarse y poder encontrar de dónde producir lo suficiente para poderse mantener en esta zona del país vamos a una pausa y a regreso pues venimos ya con los principales algunos de los principales titulares que traen los medios nacionales vamos a ver